¿Sí? Cuaderno, vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a hacer el primer ejercicio de la segunda unidad. Y en el cuaderno vamos a colocar ejercicio 1. ¿Sí? Ejercicio 1, 1 porque es el primero de la segunda unidad. Ahora, ejercicio 1 y la fecha del día de hoy, que hoy es 23 del 03, o sea, de marzo del 2021. ¿Sí? Colocamos ejercicio y la fecha del día de hoy. El último día estuvimos hablando de los planetas y del viaje a la luna. ¿Sí? Del viaje a la luna. Entonces, nuestro ejercicio va a ser dibujar una nave espacial. ¿Cómo es que ustedes se imaginan las naves espaciales? A ver, a ver. Bueno, entonces debemos dibujar una nave espacial como creemos nosotros. A ver, yo les voy a dar una idea como me la imaginaría yo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos, vean, y está despegando de la tierra. Bueno, es una idea. Ahora les toca a ustedes hacer una como ustedes quieran o se la imaginan. Bueno, entonces, como ya terminamos nuestro cohete, vamos a seguir en la página 62 de nuestro libro de medio social. Igual saben que el que no tiene libro se queda con su cuadernito, ¿sí? Libro de medio social. Página 62. Bueno, mis amores, el tema de hoy es tierra y puntos de referencia, ¿sí? Aquí podemos ver a un niño que está parádito y con los brazos estirados hacia los lados, ¿sí? Eso nos ayuda a saber en qué lugar estamos, ¿sí? Si estamos en el norte, en el este, en el sur o el oeste, ¿sí? Bueno, en el este, en el este que es aquí en el lado derecho del niño, es por donde sale el sol, ¿sí? Así que todas las mañanas, si ustedes pueden, vean de dónde sale el sol y van a ver que ese es el este, ¿sí? Bueno, el oeste, este es el que está al lado contrario, si aquí sale el sol, aquí va a ser el oeste, ¿sí? Y va a ser el oeste, ¿sí? En la mano izquierda. Bueno, y luego tenemos el norte, que es el que está al lado izquierdo, al lado izquierdo del este. Ese es el que tenemos enfrente, ¿sí? Si aquí tenemos este y aquí tenemos oeste, enfrente va a ser el lado norte, norte, ¿sí? Y el sur es el que está al lado contrario del norte, eso quiere decir que está atrás de nosotros, ¿sí? Si aquí sale el sol, este va a ser nuestro norte, nuestro sur atrás, el este, donde sale el sol, y el oeste, el lado izquierdo. Bueno, vamos a empezar a leer la página 62, y los todos ahí en casita van a leer también. A ver, solo vamos a leer hasta donde nos dé tiempo. En la posición se encuentra una persona, un objeto o un lugar respecto a los puntos cardinales. La primera, la primera flechita morada. Sí. Empieza, los... Son cuatro en total. Sí, es esa. No, a ver. ¿Cuáles son referentes que te permiten orientarte en un lugar? Son cuatro en total. El este, por donde sale el sol. En la mañana. Eso, muy bien. Gracias. Ah, el oeste, que está en el lado contrario al este. Muy bien. El norte, que está a la izquierda del este. Muy bien. Gracias. El sur, que está en el lado contrario al norte. Eso, perfecto. Ok. Nos vamos a quedar hasta ahí. Solo deben de enviarme fotos de su nave espacial, ¿sí? Nos vamos a quedar en el otro día. Adiós. 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 Adiós.